... Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Con la práctica totalidad de las plantillas inmersas en expedientes de regulación de empleo... ...y con unas previsiones de ocupación de mínimos... ...el sector hotelero de la provincia de León ha apostado por ir paso a paso... ...en el proceso de desescalada. Los establecimientos llevan semanas trabajando para poder dar servicio de inmediato. Los protocolos de actuación han llevado a implementar pantallas en las recepciones... ...reducir el contacto directo, cerrar algunas de las zonas comunes... ...y mantener protocolos de desinfección para habitaciones, ascensores y áreas de paso. Ahora el presidente de la Unión Hotelera de León, Manuel García, asegura... ...que los hoteles van reabriendo sus puertas con cautela. Existen establecimientos que abrirán el próximo lunes día 15... ...otros lo retrasarán hasta el próximo día 22... ...a la espera de que en esta jornada la circulación sea más amplia. Se abre por vocación de servicio, servicio pero no rentabilidad... ...la mayoría de los hoteles que han querido comenzar a recuperar la nueva normalidad... ...no espera niveles de ocupación entre el 5 y el 8% según la Unión Hotelera. El fuerte siempre, entre comillas, espera para mediados del mes de julio. Para entonces se estima que el 100% de los establecimientos estén operativos. Tan solo queda la duda del conde Luna en el corazón de la capital... ...pero en su caso se trata de una cuestión de logística... ...ya que han empleado el tiempo de pandemia para avanzar en la reforma que tenían pendiente.